Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando a buscar Ando, desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la doctaprisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Fui un amigo en el diario a dos para tener una cita Con la niña que tuviera ganas de amar hasta con la luz perdida Fui un amor clasificado en el diario que para morir no tenga vida en el diario Fui un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor